Hola, bienvenido a videos virales, en esta ocasión te voy a compartir, las predicciones para el año 2015 que la famosa Moni Vidente, ha realizado para cada uno de los signos zodiacales. Horóscopo anual para Leo, el 2015 para los Leo, será un año de guerra total en todos los sentidos. Para ello salir adelante será lo básico, como buenos guerreros de la vida, buscarán la estabilidad personal y alejarse de las malas energías y las personas que le hacían daño, para poder avanzar en todo lo relacionado con su profesión y los proyectos de trabajo. En si este año, no bajarán la guardia y estarán siempre en lucha constante para estar mejor. En el amor estarán de lo mejor, rodeados de las personas indicadas, para estar mejor en todo el sentido del amor. Por fin le dices adiós a la soledad, pero no es bueno regresar con los amores del pasado, es mejor buscar personas nuevas y de los signos más compatibles que son Aries, Libra y Acuario, que serán los perfectos para tener una relación duradera y estable. En este año se irán los amores que no serán para ti, pero siempre llegará el indicado, y vivirás un año completamente lleno de pasión. En cuestión de trabajo debes de tener cuidado con las traiciones de amigos, recuerda que tu signo es muy confiado y siempre abusan de esa virtud, y los traicionan más que en todo en cuestiones de trabajo, así que siempre trata de ser cauteloso. Será un año de muchos regalos o sorpresas muy agradables, que te harán sentir de lo mejor, tendrás también una suerte en los juegos de azar con el número 7, así que aprovecha esta etapa de tu vida. Decides cambiar de carro o sacar un crédito para estar de lo mejor, buscarás cuidarte mucho el físico y ya deja los antojos. Recuerda que a tu signo de Leo les da mucho por dormir o ser muy sedentarios, así que es tiempo de estar en el gimnasio, debes de aprender en este año a escuchar y de entender los que están al lado tuyo. Será un año de muchas fiestas, bodas y compromisos. Sales de viaje por cuestiones de trabajo, tus mejores meses serán abril, agosto y noviembre, esos meses serán de realización en tu trabajo y personal. Tu color el verde y naranja, tu lema para este año es siempre en lucha para estar mejor. En este año dejarás los sueños porque se convertirán en realidad, vuelves a estudiar y tus cualidades de estudio son contabilidad o administración, recursos humanos o relaciones públicas, y sobre todo todo lo relacionado a la ingeniería. Continúa viendo, los horóscopos anuales, de los demás signos para el año 2015. Si te ha gustado el video, comparte, suscríbete a mi canal Videos Virales y regálame un me gusta. Hasta luego.